¿Cuál es la posición de la Unión Europea frente a los análisis que también se hacen sobre el efecto dominó? ¿Cómo comenzó en Túnez? Unas protestas terminaron con un presidente que renunció, pasa ahorita la protesta a Egipto y se está esperando este efecto dominó en los otros países de esta zona del mundo, estamos hablando del Norte de África, del Oriente Medio. ¿Qué piensa la Unión Europea frente a esas posibilidades de desestabilización de la región? Bueno, nosotros lo que… quiero hacer dos señalamientos. Primero, con todos los países de la región del Mediterráneo, el Mediterráneo Sur que nosotros denominamos, tenemos acuerdos de asociación política y comercial. Y con todos ellos lo que queremos y pretendemos y tenemos acuerdos de cooperación precisamente para impulsar las reformas democráticas y estamos dispuestos a apoyarles. Y creemos que en eso pueden hacer un gran trabajo de cara a una estabilización de la región del Mediterráneo Sur y además a una integración efectiva de las economías y una integración política y social dentro de todo el Mediterráneo Sur y de hecho ya en algunos de los países se han dado ya inicios en ese sentido. Y eso permitiría una consolidación. En segundo lugar, nosotros también pensamos que una normalización democrática en todo lo que es el Mediterráneo Sur contribuiría a esa estabilización y a un mejor entendimiento entre lo que es Oriente y Occidente, entre lo que es el mundo islámico y el mundo occidental precisamente para tener ese tipo de estabilidad que en el Mediterráneo es muy necesaria. Y nosotros lo vemos en esa perspectiva, si se quiere, un poco mediterránea, un poco localista, pero que bueno, lo que sí que sabemos y nos consta es que un sistema no estable como es el que hay actualmente en el Mediterráneo Sur, en la medida en que la democracia no está consolidada, eso es lo que efectivamente es un factor de riesgo para nuestro entendimiento. Para nosotros este tipo de actuaciones por parte de las masas populares y la exigencia de un fortalecimiento democrático es como una oportunidad para una aproximación más intensa entre el Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur. Profesor Yavedan Far, en Tel Aviv, ¿cuáles serían las implicaciones de ese efecto dominó para Israel? Nos gustaría conocer su opinión sobre eso porque todos predicen que efectivamente esto no se va a quedar en Egipto, que estas protestas y estas exigencias de cambio van a trasladarse a otros países y estamos hablando de países que también son estratégicos para Israel. Esta preocupación la verdad existe en Israel porque pueden llegar hasta la Jordania, un país que tenemos frontera con ella y también tenemos paz, pero también puede llegar a Gaza donde jamás está en el gobierno, pero los líderes de Hamas tienen miedo. Hoy 20 personas en Gaza querían manifestar en Gaza por solidaridad con el pueblo egipcio y jamás no les dejó, pero de otro lado OLP, Organización Liberación de Palestina, con su presidente Mahmoud Abbas, ellos también me parece que están ocupados y nosotros también. Pero lo más importante por Israel ahora es los países con quienes Israel tienen frontera y ahora Egipto y después Jordania. Lo que va a pasar en Jordania nos preocupa muchísimo. Hoy vimos que el rey de Jordania, Rey Abdullah, desolvió su gobierno y designó un nuevo primer ministro para mejorar la situación, para mejorar la situación política de este país, para prevenir mismas manifestaciones que estamos viendo en Egipto. Si va a funcionar o no, no sabemos, pero ellos están preocupados, entonces nosotros estamos preocupados también. Y lo que va a pasar con Hamas, el nuevo gobierno de Egipto, qué tipo de relación va a tener con Hamas, esto también preocupa a Israel, porque si va a ayudar a Hamas, y si va a fortalecer a la posición de Hamas en Gaza, esto va a ser interpretado en Israel como una amenaza por la seguridad de Israel. Por tanto, es muy complicado, pero por ahora para Israel prioridad es los países que tienen fronteras con Israel y qué impacto la revolución egipcia va a tener para ellos. Pues el pueblo egipcio exactamente exigiendo democracia, libertades, derechos civiles, en protesta, lo que no sabemos es en qué va a desembocar el futuro, precisamente esas protestas. De esta manera nosotros, desde el punto de vista periodístico, estaremos acompañándoles a ustedes los televidentes con nuestros invitados como los de hoy, quienes por supuesto estarán acompañándonos en el análisis de cómo pueda terminar esta situación que hoy tiene al mundo en alerta. Muchísimas gracias al profesor Meir Yavedanfar, desde Tel Aviv, muy amable. Él es el director de análisis político y económico de Oriente Medio. Muchas gracias. Lo mismo, quiero agradecerle al embajador de la Unión Europea en Ecuador y Colombia, Fernando Cardeza, por sus apreciaciones y por hablarnos en nombre de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y lo mismo a la profesor Carlos Patiño, como siempre, analista permanente del canal internacional NTN24. Muchas gracias. A ustedes, gracias. A todos nuestros televidentes, como siempre, los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nosotros seguiremos encendiendo las luces para que ustedes vean el punto clave de la noticia. Hasta mañana.